Hola, en esta cápsula de luz de hoy vamos a hablar de la ira, específicamente cómo manejarla. Te voy a regalar dos ejercicios súper prácticos, súper sencillos, que te van a ayudar a calmarte en esos estados de ira. Lo primero que quisiera hacer mención es que entiendas que la ira o los estados de ira realmente te perturban es a ti y además te hacen daño es a ti, no lo que lo causa, ni la persona que lo causa y mucho menos el objeto que lo causa. El objeto que lo causa lo voy a pasar mucho más rápido porque imagínate que tu carro se accidenta y tú agarres a golpes al carro. Sinceramente eso te va a hacer daño a ti, al carro no le va a hacer ni que prenda, ni que lo empuja, ni va a aparecer la grúa, por eso nada. Es muy claro, lo mismo que pasa con el carro pasa con la persona. Si una persona te produce ira, por más que tú lo golpees, lo insultes, lo odies con todas tus células de tu cuerpo, esa persona no va ni a cambiar ni va a dejar de actuar como actúa porque esa persona en sí misma es un mundo y él o ella tiene que decidir y va a decidir qué hacer, cuándo hacer, etcétera, etcétera. Ni siquiera que sea un hijo, ¿ok? Entonces, no vale la pena, es lo que quiero decir. No vale la pena llegar a esos estados de exacerbación del odio, de la ira, de la rechera, porque en realidad hacen daño. Y no solamente hacen daño, quizás lo que ya conoces que, bueno, sí, puede ser que lo que dices, que lo que haces, aparte de lo externo, hacen daño internamente, no solamente espiritual, no solamente corporal, no solamente emocional, sino que está determinado que causan daños cerebrales. Y esto es muy importante porque una que otra vez quizás eso no melle, pero cuando se convierta en un patrón, obviamente eso sí va a hacer cambios importantes neuroorales que no te van a beneficiar. Entonces, para que lo tomes en cuenta, el primer ejercicio que vas a hacer cuando tú sientas que esa molestia ya se está transformando en ira, en agresividad y en violencia, es que vas a empezar a escribir, te vas a sentar, te vas a poner a escribir todo lo que estás sintiendo. Y si puedes, le agregas por qué. Es súper importante. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es porque es un ejercicio. Porque ese proceso mental en donde tú tienes que empezar a elaborar la palabra escrita, hace que es como si tuviesen una cabilla hirviendo y la metes en agua fría. Enseguida, pues, se le baja 50 la temperatura y entonces te calmas. El segundo ejercicio es acelerar los latidos de tu corazón, es decir, hacer ejercicio físico, salir a correr, salir a caminar. ¿Qué produce esto? Hace que el corazón y, bueno, todo el proceso físico en sí, segregue oxitocina, que hace el mismo efecto que te estoy diciendo mental, pero esta vez es un proceso químico de bajarle 2, de bajarle 50 y de bajarle la temperatura. Entonces, esos dos consejos son realmente muy efectivos. Lo más importante que yo quisiera dejar en esta cápsula es decirte que no podemos continuar en el estado de odio, de agresividad y de violencia en la que estamos viviendo. Porque, como ya les dije, no es que nosotros con eso vamos a cambiar lo que está afuera. En todo lo contrario, estamos es haciéndonos daños desde adentro y es muy importante tomarlo en cuenta. Toda esa cantidad de ira y de odio que estamos lanzando, creyendo que estamos lanzando hacia afuera y que con eso vamos a lograr un cambio, eso no va a suceder. Lo que estamos es haciéndonos daño a nosotros y estamos enfermando. Estamos enfermando de odio, estamos enfermando de rabia, estamos enfermando de arrechera. Y eso no cambia lo que está afuera, para nada. Cada persona toma sus decisiones, cada persona es responsable de su proceso. Entonces, yo no puedo interferir con todo mi odio, ni con toda mi rabia, ni creyendo que yo sí tengo la razón en el proceso de los demás, porque no lo voy a conseguir. Yo tengo que trabajar en mi propio proceso. No estoy diciendo con esto que entonces tenemos que vivir así, en un estado zen, todo el día y que nada nos perturba y nada nos toca y nada nos mueve. No, todo lo contrario. Yo soy una persona que cree en el movimiento y entiendo que somos seres humanos, que tenemos emociones y que tenemos que vivir las emociones. Sin embargo, estos estados de exacerbación emocional nos están haciendo muchísimo daño porque además son tan cotidianos que no nos estamos dando cuenta en el patrón que estamos haciendo, el patrón que es el que estamos cayendo. Y obviamente está mellándonos, colectivamente nos está haciendo daño. Como no podemos cambiar el colectivo si no cambiamos al individuo, entonces yo me dirijo por eso al individuo. Y me dirijo directamente a cada uno de ustedes. Que la única forma de cambiar lo que está afuera es cambiando lo que está adentro. Y con eso quiero ir un poquito más allá y ser un poquito más profundo. No solamente se trata de lo que expreso verbalmente, no solamente se trata de lo que escribo en el teclado, no solamente se trata, sino se trata de lo que pienso también. Es muy importante prestarle atención a los pensamientos porque los pensamientos también generan emociones. Es mucho más interesante si en eso que escribes te das cuenta de por qué llegaste a ese estado de ira. Porque normalmente esos estados de picos de ira, los que realmente nos desbordan, generalmente tienen un detonante. Y es mucho más interesante prestarle atención a cuál es ese detonante, porque allí puede estar oculto algo que no quieres aceptar de ti mismo. Entonces ese proceso es mucho más interesante y es mucho más sanador. Que entonces tú prestes atención a qué es lo que realmente te está enloqueciendo de furia. Porque generalmente eso es lo que tienes que trabajar. Y ese es tu proceso. Y eso es lo que tú tienes que entonces o integrar o simplemente, bueno, prestarle atención a qué y por qué me está enloqueciendo y enfureciendo esto que hace, dice o comenta esta persona. Por supuesto que las emociones están, somos seres humanos y tenemos que tratar de convivir con ellas. Bueno, tratar de convivir no, tenemos que convivir con ellas. Pero no podemos dejar que eso nos arrastre y nos convierta en unos monstruos. Por supuesto que nadie es perfecto, que eso es un trabajo complejo, es un camino que hay que transitar, pero que yo te invito a que lo transites. Te invito con estos dos ejercicios y te invito a que continúes con las cápsulas de luz, que voy a seguir dando consejos para trabajar cada una de esas emociones que de verdad nos descontrolan y sobre todo nos arrastran. Como siempre, yo espero que esta cápsula de luz te haya iluminado el día. Yo estoy aquí para colaborarte a estar sanos y cuerdos. Gracias.